¿Cómo están todos? Hoy les traje la receta de la bondiola casera. Comenzamos poniendo un kilo de sal gruesa y 200 gramos de azúcar por kilo de carne. En este caso yo tenía una bondiola de 3 kilos y le puse 3 kilos de sal y 600 de azúcar. Ponemos una cámara de sal, ponemos nuestra bondiola y cubrimos toda. Eso lo llevamos 3 días a la heladera, va un día por kilo de carne. Una vez que la tenemos así toda cubierta, llevamos a la heladera, dejamos 3 días. Pasados esos días, lavamos con abundante agua, sacamos todo el exceso de sal, secamos con papel absorbente y dejamos horrear. Una vez que la tenemos bien seca, preparamos nuestro condimento. En este caso yo usé paprika, pimentón, pimienta, ajo en polvo y ají molido. Mezclamos todo bien y cubrimos bien toda la bondiola. Esto es para que cualquier bicho que se le pegue no le pase nada. En un papel micro perforado, que lo compramos en cualquier lugar de chacinado, lo envolvemos bien bien apretado. Le ponemos la red y lo colgamos en un lugar oscuro y seco por 30 días. Pasado ese tiempo, nosotros vamos a ver que ya dura la bondiola, ya está lista para consumir. Yo esta ya la tenía hecha, así que les muestro cómo quedó. La verdad que quedó una bomba. Un fiambre que te dura mucho tiempo y muy fácil de hacer. Espero les haya gustado la receta. Cualquier duda que tengan, déjenmelo en los comentarios, compartan y nos vemos la próxima. Saludos.